En pasados días se realizó un encuentro entre excombatientes de las antiguas FARC y representantes de las víctimas, donde los desmovilizados reconocieron secuestros, tomas y reclutamiento en el oriente. El encuentro se llevó a cabo en la sede de Aso Comunal de Sonzón, donde un grupo de víctimas de la zona páramo del oriente antioqueño y una docena de exguerrilleros intercambiaron versiones del conflicto vivido en la región. Como a pedirles perdón por el dolor y años causados por nuestra organización, reconocemos el secuestro indiscriminado de personas, en especial las realizadas en el Alto de Guayaquil, en el municipio de Sonzón, donde con la modalidad de las pescas milagrosas, abrimos de la libertad a únicos trabajadores y comerciantes de la región. No responsabilizamos, le pedimos al alcalde, perdón por las tomas de brillera del municipio de Nariño, en especial por la toma de brillera realizada en 1999. Sanar estas heridas no es fácil, pero estamos aquí para iniciar un camino donde podamos responder a los muchos interrogantes que ustedes tienen, dándoles testimonios de verdad y así ayudar a la reconciliación y reconstrucción del territorio a los argelinos, les decimos que sí tuvimos menores de edad en nuestras filas, su ingreso a la organización, privado a sus familias de los afectos del hogar, de su participación, de su educación. Y sabemos que en Algeria y en todo el territorio hay madres buscando a sus hijos y nos comprometemos a ayudar, a localizar y a ubicar restos para entregarlos a sus seres queridos. A las víctimas de Abejorral les decimos muy honestamente que en Abejorral nosotros no tuvimos una participación significativa, sin embargo estamos dispuestos a aclarar ya a sus habitantes hechos donde crean, donde tengan, ese cual nos lo vamos a mirar, donde tengan, consideren que tuvimos responsabilidad. Argelia fue uno de los municipios más afectados por el conflicto armado. Por ejemplo, entre 1993 y 2005 su población pasó de 11.000 habitantes a 6.800. Se estima que en Argelia hay un promedio de unas 800 personas que fueron reclutadas, más o menos, entre ellos unos 200 jóvenes, los cuales tenían entre 10 a 15 años. Por testimonio de madres y familiares manifiestan que integrantes del parque en su mayoría llegaban a cualquier hora y los sacaban del seno de sus familias. Y pese a que sus madres lloraban y suplicaban porque no se los llevaban, no se los llevaban, no les importaba. Por lo tanto se generalizó un miedo de hablar porque sus habitantes en su mayoría se vieron obligados a desplazarse a las grandes ciudades. Otros fueron asesinados y otros reclutados. Tenemos hasta el momento una lista de 80 personas reclutadas. Queremos saber qué pasó con ellas. Queremos saber por qué reclutaban a niños y niñas menores de 18 años. Queremos que nos den las coordenadas y nombres de las veredas y ubicación donde hay cosas comunes. ¿Cuáles son los sitios coordenadas con minas antipersonas? Queremos saber el testimonio de los comandantes y excombatientes que hoy hacen parte de diferentes procesos de desmovilización en referencia al reclutamiento y desaparición de niños, niñas, adolescentes en el municipio de Argelia. Queremos que ustedes den la cara a las víctimas, pero que estén realmente dispuestos a decirnos la verdad. Muchas personas estamos preparadas para este encuentro, para saber la verdad. Podemos conversar. Uno de los hechos más recordados dentro del marco del conflicto armado en la región fue la toma guerrillera perpetrada en el municipio de Nariño en el año 1999 que dejó 17 personas muertas. Luego de terminar la toma, el panorama en la plaza principal y sus alrededores era absolutamente desolador. Destruido el patrimonio de un pueblo y apagaba la vida de unos policías y unos civiles. Qué dolor al observar el traslado de los cuerpecitos sin vida de unos niños inocentes. Como alcalde me sentí débil e impotente, observando tanta indolencia y tanta crueldad por parte de las FARC, pero a la vez tanto abandono del Estado. En este escenario de encuentro por la verdad, le pedimos a los miembros de FARC que no escatimen en contar la verdad, que no vuelvan a participar de estos hechos tan dolorosos y que pidan perdón. No solamente como requisito de un proceso de paz, sino porque en lo más profundo de su corazón reconozcan el daño enorme que han hecho.